Hola, hoy vamos a hacer una manualidad para colgar nuestros moñitos para el cabello de nuestras niñas. Vamos a utilizar un cuadro, yo tengo este, pero si no les gusta el color lo pueden cambiar. Yo lo voy a cambiar a un color blanco, yo tengo aquí mi pintura acrílica, yo voy a utilizar esta, un pincel, un medidor, esto me va a servir para medir el largo que necesito mi listón. Vamos a utilizar listón, el largo de mi listón va a ser de 9, ok. Ustedes van a medir el cuadro y según el cuadro, la medida de lo ancho del cuadro o si lo quieren hacer a lo largo, es la medida de su listón que deben de tener. Yo voy a utilizar listón negro y blanco. Yo aquí ya lo tengo medido y le puse un tape para colocarlo aquí, miren, y saber más o menos a dónde va a ir. Pero primero que nada, vamos a pintar nuestro cuadro. También vamos a utilizar silicón, pistola de silicón y en este caso yo voy a utilizar unas figuritas de foamy. Así, sin más ni nada, vamos a pintar nuestro cuadro. Ya tengo aquí la pintura y yo lo voy a hacer así. Voy poniendo la pintura y irla esparciendo con nuestro pincel. Ustedes pinten su cuadro del color que más les agrade o depende el color de la habitación de sus niñas. Entonces, el contraste que quieran darle es el color del cuadro que quieren tener. Yo en este caso ya tenía este cuadro que se me había caído y se le había roto el vidrio. Entonces, dije, no, pues, este es el momento de darle un buen uso a mi marco sin tener que tirarlo. Entonces, yo lo voy a pintar porque no tengo niñas para saber más o menos un color, ¿verdad? Sí, este yo creo que lo voy a regalar porque en cierta forma tampoco tengo muchos moñitos. Pero quiero compartirles esta idea y yo lo voy a pintar. Se trata más que nada de reciclar. Si ya tienes un cuadro que se le cayó el vidrio y no sabes qué hacer con él, lo piensas tirar, solamente compra una pintura de estas acrílicas que en realidad cuestan alrededor de no más de 3 dólares. Lo vamos a poder utilizar muy bien. Miren, ahí ya tenemos nuestro cuadro pintado de blanco. Esta es la primera pasada que le doy. Pero lo vamos a dejar secar y le vamos a dar otra pasadita, perdón, con pintura que quede bien, que no se note el color que tenía antes. Y continuamos. Bueno, aquí miren ya, terminé de darle la segunda capa a nuestro cuadro de pintura blanca. Por cierto, utilizamos un bol con agua para ir humedeciendo un poco nuestro pincel. Bueno chicas, aquí seguimos con la decoración de nuestro cuadro. Vamos a utilizar una vela para sellar la punta del listón. Yo voy a utilizar este grueso de listón que viene siendo de un centímetro. ¿Verdad? Pero si quieren usar uno más delgado, lo pueden usar. Vamos a, yo a mis listones, los tengo aquí, mira, ya los corté de la medida que vamos a utilizar. Y les puse un tell en la parte de arriba para ir acomodándolos. Más o menos a donde van a ir. Como los, los vayamos acomodando, el espacio que vayamos dejando son los listones que vamos a ocupar. También depende el grueso del listón. Yo en este caso, pues estoy usando uno de un centímetro, pero si ustedes tienen unos más, más delgaditos, pues, o su cuadro es más grande, van a utilizar más. Yo, en este caso, solo vamos a utilizar cuatro listones. Que nos falta quemar la punta de abajo para evitar que se nos deshilache. Aunque estos van a ir pegados con silicón y no se van a mirar. Esa ya es la decisión suya. También vamos a necesitar cuatro listones. En mi caso es de, de una medida de 16 y medio el listón. Que diga 17 y medio, perdón. Eh, corté dos blancos, pero vamos a necesitar dos negros también de la misma medida que los blancos. Porque en estos vamos a hacer los, los pliegues para poner nuestras diademas de nuestras niñas. Vamos a pegar este listón en la parte de abajo, en esta parte del cuadro. Para que queden estas tiras colgando en la pared. Entonces vamos a poner esto uno encima del otro. Vamos a hacer el pliegue así. Vamos a pegar con silicón. Vamos a hacer otro pliegue. Y vamos a ir pegando con silicón. Hasta que terminemos. Y ya que hagamos terminado todos nuestros pliegues. Vamos a cortar el exceso de listón blanco que nos queda. Yo tenía estos listones y por eso estoy haciendo esta decoración. Pero ustedes compren el color, el diseño del listón que a ustedes más les guste. Así que, comenzamos. Aquí tenemos los cuatro listones sellados de las puntas. Pero en este rato se me olvidó comentarles que también necesitamos otros dos. Entonces, ahorita vamos a proseguir. Volteé el cuadro. Yo no lo pinté de la parte de atrás, solamente de la parte de enfrente. Porque, pues, eso va a ir para la pared. Pero si ustedes quieren pintarlo, lo pueden pintar, ¿ok? Entonces, ahora vamos a colocar nuestros listoncitos que ya tenemos cortados. Y si se dan cuenta, bueno, en este sí, ¿verdad? Porque este es el derecho y este es el revés, ¿verdad? Pero en el blanco a veces es difícil. Pero la parte brillosa es para enfrente y la parte un poco más opaca es para atrás. O sea, le siente como un bordito la parte que es la de revés. Y, bueno, vamos a colocarlos. Primero vamos a colocar un hidro. En esta parte. Y aquí ya tengo mi pistola de silicón. Y solo pegamos. Allí. Y luego aquí. Y luego aquí. Entonces, pegamos. Seguimos. Ahora va a tocar pegar un listón blanco. Y vamos a colocar nuestro listón. Aquí. Y luego va a ir un negro. Aquí. Y después vamos a ir acomodando para aquí. Aunque quise más fácil. Más rápido. ¿Ok? Entonces ponemos. Pegamos. Y repetimos. Otras dos. Otra vez. Otra vez. Y aquí. Sí. es este un poquito así de jalarlos un poquito primero el primero y tratar de que se seque y ya lo estiramos para que queden estiraditos no queremos que queden muy aguados a la hora de pegar nuestros moñitos no se mide así muy colgado y así miren como quedan, aquí se le miran un poco las tiras de silicón pero ya eso nada más es cuestión de quitárselas ahora vamos a pegar estas dos que son las que son para colgar la parte de arriba entonces seguimos es cuestión de buscar la que quieren que, como quieren que quede para la parte que quieren para arriba y la parte que quieren hacia abajo así que vamos a a pegarla aquí en la esquinita al revés siempre ok siempre acordándonos que la parte bonita de nuestro listón va para enfrente y esta parte aquí presionamos y la parte de arriba no la vamos a pegar si quieren pueden hacer un puedes hacer un puedes hacer un yudito nada más o puedes hacer o puedes pegarla como a ustedes más les agrada pueden pegarla así doblar este para adentro y luego este para acá o hacerle un yudo yo la voy a pegar yo la voy a pegar yo la voy a pegar entonces ponemos aquí en el centro un poquito lo estiramos lo pegamos ahí y después lo volteamos volvemos a poner silicón suficiente doblamos y doblamos y listo así queda de la parte de arriba así como nos quedó ahorita ya sería un cuadro bonito si a ustedes les gusta miren lo voy a colgar de la pared para que noten como se mira ok denme un momento así se mira en la parte de la pared ahí tengo un dibujito de mi niño de post pony pero miren ahí yo lo que hice se dan cuenta ay perdón en la parte de acá arriba le puse una tachuela encima del listón para que como para que haya más presión pero ustedes pueden ponerle nada más el clavo y colgarlo lo que vayan a utilizar para colgar su cuadro ok esta es una idea pero también podemos hacer la otra que es con los listones que van a ir aquí abajo que es para colocar las diademas de nuestras niñas así que hay que seguir viendo este video en medio de este de cada bueno yo nomás voy a utilizar dos listones para la parte larga de abajo pero si ustedes quieren utilizar a tres o los mismos cuatro lo pueden hacer yo siento que para las diademas estaría bien nada más dos y vamos a pegarla primero vamos a pegar los blancos en esta parte de aquí pues colocamos colocamos dejamos que seque y ahora vamos a colocar los negros ah creo que no se está apreciando mucho disculpen un poquito aquí verdad es que están muy largos pero miren ya los pegamos ahí y así es como se ve ahora vamos a pegar los negros ok vamos a poner más arriba el cuadro para que se aprecie un poquito vamos a pegar los negros como lo vamos a hacer vamos a utilizar nuestros listones blancos perdón negros y vamos a pegarlos muy hasta arriba del del blanco allí metemos nuestro listón y dejamos que seque y si quieren podemos agregar un poquito encima para pegarlo al cuadro muy bien entonces vamos a hacer un doblez así en esta forma que es como en una C vamos a hacerlo así tenemos así solo vamos a bombar un poquito y vamos a pegar esta parte que quede un ángulo así que es por donde vamos a meter nuestras diademas calculándole en el listón blanco allí abombamos nuestro listón y pegamos lo volvemos a hacer aquí abombamos otra vez y pegamos otra vez y pegamos aquí ya tenemos tres para tres diademas por eso les digo que depende de las diademas o el el largo que ustedes lo quieran si quieren que bueno chicas ya aquí vamos a finalizar nuestra decoración yo le voy a pegar estas figuritas de pan que yo las compré en el dólar pero ustedes pueden hacerlas o buscar otra decoración como el nombre de su niña algún moñito o o algunas piedritas lo que ustedes quieran yo solamente las voy a pegar aquí como del lado y eso sería todo y la última y ahí está miren pues eso sería todo por hoy espero les haya gustado este video si te gustó no te olvides compartir este video suscribirte en el botoncito rojo de abajo dejarme un like y comentar nos vemos hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.